Hola, somos Mercé y Olivia y estás viendo Recetas Fáciles de mi familia. Los tacos de bacalao fritos es uno de los platos con menos ingredientes, más fáciles, más rápidos y más sabrosos que podemos elaborar. Para esta receta solo necesitamos unos lomos de bacalao, harina para su rebozado y, como no, un buen aceite de oliva para freírlo. Nosotras compramos unos paquetes de lomos de bacalao que vienen salados, así que lo primero que hacemos es quitarles la capa de sal que los recubre. Esto lo haremos lavándolos bien debajo del grifo, con agua fresquita. Una vez limpios, los introducimos en un recipiente con agua fría. Se dice que si es mejor que la piel esté abajo o arriba, yo no encuentro diferencia. Y no sé por qué, pero siempre los he puesto con la piel abajo. Y la verdad es que quedan siempre perfectos. Nos aseguramos que queden bien cubiertos de agua. Y los tapamos. Los tendremos en la nevera bien fresquitos, entre dos o tres días. Les vamos a ir cambiando el agua cada doce horas, por la mañana y por la noche, por ejemplo. Al segundo día podemos probarlos. Y según el punto de sal, ya decidimos si añadimos un tercer día de desalado. Esto ya es a gusto de cada uno. Ahora ya los tenemos desalados. Los lomos han crecido y están más altos y tiernos. Desde una esquina vamos a estirar la piel, arrancándola del lomo del bacalao. Con cuidado, eso sí, de no romper la carne de la pieza. Una vez retirada la piel, con los dedos vamos a ir palpando por si hay alguna espina en los laterales o en el centro de los lomos. Y así podremos retirarla. De esta manera nos aseguramos poder comerlos con tranquilidad. Ahora los trocearemos. Primero hacemos un corte de arriba abajo del lomo, de forma que obtengamos dos lomos. Realizaremos cortes generosos. Y así obtendremos unos tacos de unos dos dedos de ancho. Para enharinarlos vamos a utilizar el truco del recipiente con la tapa. Así no nos ensuciaremos y es mucho más rápido. Ponemos tres cucharadas de harina. Incorporamos unos cuantos trozos de bacalao, no demasiados. Tapamos y removemos. Ya están listos. Sacudimos la harina sobrante y lo reservamos. Vamos a repetir la operación hasta tener todos los trozos rebozados. Recordad no poner demasiados trozos a la vez, pues se juntarían y no podrían enharinarse bien por todos los lados. Ya los tenemos todos listos para freír. Ponemos un dedo de aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte. Cuando está caliente, introducimos los tacos de bacalao. Y cuando empiecen a estar dorados, los volteamos, para que así se terminen de dorar por el otro lado. No es necesario que los friamos demasiado, solo lo justo para el cambio de color. De esta manera nos aseguramos unos tacos de bacalao muy jugosos y envueltos por una textura crujiente, como nos gusta. Los ponemos sobre un papel de cocina para que así absorba el exceso de aceite. Seguidamente ya estarán listos para servir. Se pueden acompañar de unas rodajitas de limón o de una buena ensalada. Seguro que será una comida muy saludable, perfecta y deliciosa para toda la familia. Esperamos que los probéis. Bien, el plato ya está listo para comer. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like. Si tienes cualquier duda o sugerencia, lo puedes dejar en comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda, es gratis. ¡Nos vemos pronto!